Este miércoles se llevó a cabo la primera Feria Sustentable y Medio Ambiente realizada por la iniciativa Q Costa Verde y la cual tuvo como propósito impulsar los cambios de hábitos encaminados a la adopción de prácticas de consumo sustentable. Esta feria constó de la exposición de diferentes negocios locales, los cuales ofrecieron productos sustentables y amigables con el medio ambiente, pláticas sobre la importancia del medio ambiente, exposición de proyectos de diferentes asociaciones civiles, entre otras cosas. Mencionó el doctor Jesús Cabral Araiza, jefe del Departamento de Psicología. Un tema obligado que tenemos la humanidad es la actitud hacia el calentamiento global. En ese sentido hemos organizado este semestre una serie de actividades diversas, conferencias, mesas redondas, paneles y esta es otra de ellas, una feria de sustentabilidad, en donde como podrán ver tenemos desde intercambio de ropa, venta de productos orgánicos. Iniciamos con la idea de convocar a la comunidad universitaria que produce, que vende, que comercializa algún producto, pero pensamos después, bueno, ¿por qué no invitar a otras personas de la región a que comercialice, venga, traiga sus productos y la comunidad universitaria también se beneficie? Dentro de esta feria también se realizó el segundo intercambio de moda, en donde las personas intercambiaron prendas. Los alumnos o cualquier persona puede traer ropa, zapatos, que estén en buen estado y a partir de eso se les da un vale con el cual vienen a intercambiar por otra cantidad de prendas similar a la que dejó. De tal manera que si yo traje ocho prendas, sean pantalones, vestidos, blusas, el día de la feria, hoy vengo y me llevo ocho prendas. Traje un par de zapatos, me llevo otro par de zapatos. La idea es fomentar el trueque, lo que decíamos ahorita en la inauguración, que también es una práctica importante y bueno, llegar a un acuerdo, ¿no? Oye, que lo me es un poquito más caro, cuesta más, bueno, pues vamos llegando a un acuerdo. Cabe mencionar que esta feria tuvo muy buena respuesta por parte de los alumnos del Centro Universitario de la Costa, quienes dijeron que es muy importante hacer conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, por lo que estas iniciativas deben siempre de apoyarse. Con imágenes de Elke González y Ángel Martínez, CPC Noticias, Brenda Beltrán.